Así están las calles de un sector del barrio 22 de Marzo, intransitables. Debido al rebosamiento de las aguas negras, las vías de esta comunidad de Barranca Bermeja se han deteriorado a tal punto que caminar o moverse en algún medio de transporte es complicado. Sus habitantes piden la atención de las autoridades. Esta es la triste realidad que vive la comunidad del barrio 22 de Marzo, una comunidad abandonada. La cual no tiene olientes. Esta es una pésima situación la que vemos los habitantes del barrio 22 de Marzo a raíz de las aguas negras que se están tomando la vía principal del barrio 22 de Marzo. Quien hace la denuncia a través de este video asegura que debido a estas aguas represadas se afecta la calidad de vida de sus habitantes. Hacemos un llamado a los entes competentes para que ayuden a mejorar la situación y la calidad de vida de los habitantes de esta hermosa comunidad. Parece que esta comunidad no tiene dolientes por parte de la administración municipal. Lo único que buscan es que la gente siga creyendo en el buen trabajo que ha hecho la administración cuando lo único que ha hecho es burlas de estas comunidades. Los habitantes del barrio 22 de Marzo esperan que la administración distrital llegue al sector y den una solución pronta a esta problemática.